También le informamos sobre la manifestación que encabezaron vecinos de Aguasanta frente a la nueva Capu Sur en contra del ambulantaje y los taxistas. Ahora colocaron letreros con los que exigen que no se permita el ambulantaje ni bases de taxis, ya que afectarían a las entradas de escuelas y de sus hogares. La comunidad exige que haya tranquilidad y seguridad en toda esa área.